En este video vamos a construir una casa del árbol en la nueva casa. Trajimos acá a los constructores. Yo creo que cada uno nos ponemos un nombre. Yo me llamo Fede el Constructor. Yo me llamo Mike el Constructor. Yo soy Bob el Constructor. Yo soy el Facha el Constructor. El Gianni. Le vamos a mostrar dónde la vamos a hacer. Acompáñenme. No sé por qué acá en la casa, por suerte, tenemos justo este deck que está al lado del árbol. Así que les voy a mostrar el lugar donde la vamos a construir. Bueno, acá tenemos el hall de entrada y acá ya se conecta con el árbol. Amigos, desde chiquito siempre tuve el sueño de tener una casa del árbol. Y hoy que estamos en esta casa que es enorme lo podemos hacer. Así que quiero que todos dejen like en el video. Vamos a poner meta de like. 250.000 likes en el video. Papi, menos hablar más trabajo por favor. Ahí voy, ahí voy macho. 250.000 likes en este video. Y pasamos 24 horas en la casa del árbol que vamos a construir hoy. ¿Ok? Y que se suscriban todos ahora. Ah, ya están los constructores. Uy, quedó bueno ahí, eh. Compramos barniz también para la madera. Vamos a poner todo acá. Y la idea es ponerle un techo. Vamos a ver cómo nos queda. La idea se sale en este sector que esté conectada al árbol. Así que sin dar más vueltas, empecemos. Hay un problema nada más. Nadie sabe construir. ¿Algo nos va a salir? ¿Ya tenemos la ropa puesta? ¿Algo va a salir? ¿Qué vas a ver? ¡Facho! ¡Facho Parkour! ¡Facho Parkour! ¡Facho Parkour! ¡Facho Parkour! No, en eso es su casa. No, pero va a salir acá. ¡Facho Parkour! Y arriba. Bueno, vamos a empezar a construir. ¿Sabes que no hace falta cortar, boludo? La medida queda perfecta. Bueno, pásame la... ¡Mira el chiquito con la... ¡Con la cinta! ¡Chiquito venía a construir acá! ¡No! ¿Se enojó? ¿Renunció? ¿Renunciaste? ¡No! ¿No? ¿Se enojó? ¿Se enojó? ¿Pasamos madera más arriba? ¿Pasamos madera más arriba? ¿Pasamos madera para acá qué? Amigos, esto puede salir muy bien o muy mal. No sé qué saldrá de acá. Pero vamos a tener la casa de largo o la vamos a tener sí o sí. Yo digo que una vez que quede construir la casa, invito a unos amigos. Tenemos que empezar a agujerear. ¿Con qué? Con la agujereadora. Con esta. Con la agujereadora. Con la agujereadora. A ver qué herramientas tenemos acá. A ver. No hay nada. No sabe ni abrirle acá. Una otra maleta, bobo. Uy, llegó un constructor nuevo me parece. ¿Un constructor nuevo? Sí, esperenme acá que lo voy a buscar. Amigos, como veníamos mal, nos faltaba un constructor nuevo, así que le voy a mostrar a quién traje. ¿Estás listo, constructor? Pues casi. Con ustedes, Doctor Carlangas. Vino a dar órdenes. Está enojado, eh. Ah, viniste a dar órdenes. Bueno. Che, traje a Doctor Carlangas, eh. Que está enojado. Porque dice que no saben construir nada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Se ponen sus guantes. Estamos ready. Necesitamos un arquitecto, loco. ¿Quién es el arquitecto del grupo? Vos ponete a agujerear y ponemos los tornillos. Un par van a tener que estar ahí arriba, otro vamos a tener que empezar a barnizar. Yo me encargo de observar. Ok. Yo me encargo de observar. Sí. Necesito los planos de la construcción. ¿Dónde están? Acá tengo el plano para Parce, Parce. Acá está con tu plano. A ver. Bueno, chicos, a laburar, dale. Vamos a trabajar, por favor. Quiero que esté todo esto antes de las siete de la tarde. Por favor, arriba. ¿Esto cómo es? ¿Se tira así de una? No. No, no. Con esto barnizas. No se podía con... Carlanda, no saben nada, los boludos. ¿Qué hiciste, boludo? No hay que ver. Se ponete a pasar el pelo de Teddy, boludo. Toma, vos con Teddy pongas acá y yo me pongo con Fe en otra. A barnizar otra. Este equipo está para atrás. Trajimos ese color porque como es la casa del árbol, tiene que quedar del color del árbol. Bueno. Yo pregunto, Billy, ¿qué hace? Venés allá, venés allá. Sí, ahí está. Muy bien. ¡Viste! Bueno, amigos, hay problemas en el equipo. Veo que la luz empieza a bajar y no estoy viendo ni una madera. A ver. ¡Eh! ¡Bien! ¿Qué pintamos acá, eh? Soy Bob el pintor. Venimos lento acá. Allá los pintores ya pintaron todo acá, estamos lentos. Ya pintamos todo nosotros. No, no soy Bob. Mirá. Ahora con los dedos del constructor de Bob Carlangas. Se van a pintar estas. ¿Cómo van ahí? ¿Van bien? La rilla de la casa del árbol. ¿Dónde? Como ya estamos en construcción, hay que sacar la cinta amarilla y la volamos. Es de precaución. ¿Cómo estás arquitecto ahí arriba? No, estoy tratando de ver los planos, pero no puedo. Los planos dicen que... ¡Ah! Exacto, por ahí va la cosa. Ahí es el comedor. Tengo un comedor para vos, si querés. ¿Querés de dónde está? No. Vamos al cuarto, vení. Yo tonto. Las que pintaron las pueden ir subiendo para ponerla acá al lado del baño. Listo. Lo que vamos a hacer, va a ser, como se dan cuenta, aquí es difícil moverla. Entonces, de este lado lo vamos a dejar aquí pegado a esto. Y aquí está el árbol. Aquí no podemos avanzar más. Y si lo avanzamos, se dobla. Entonces vamos a dejarlo derecho y aquí vamos a atornillar aquí. ¡Ah! Qué fuerza tiene un chiquito, eh. ¡No! ¡Ah! ¡Con una mano! ¡Eso! Vamos a la casa y mirá cómo está quedando. Che, Yanni, tenemos segura de vida, Cano. Son muy tontos para comprar tornillos. No es lo que compraron. Un facho no compra tornillos. Le compra. Le compra. Pero como yo sé, el arquitecto mande a estos tontos y no... Claro, pero ¿sabés qué pasó? El arquitecto tomó mucho el sábado y se quedó durmiendo todo el domingo. Entonces, el arquitecto no apareció. ¡Despedida! Y lo atornillan a largo. ¡Muy tonto! Ay, hay cuñeta acá. Che, qué granuloso está esto, eh. ¡Muy tonto! Voy a doblarlo con las manos esto. A ver, dóblalo, dóblalo. Tú puedes. Papi, el arquitecto sabe todo. Veanlo. Pero hiciste una sola, bobo. Tú vas a hacer más bobo. Ya lo dobló acá, carlanga. Ya tengo dos, veanlo. Ah, es un capo. Easy. Bueno amigos, estamos por probar. Nos dimos cuenta que estaba todo muy cerrado. Entonces tenemos que tener una ventana. Si o si. Vamos a ver si funciona eso, ¿no? ¿Facho? Y los otros constructores, mirá. Cortaron para comer. Voy derecho. Así, así y así, ¿cierto? Ahí nomás. Ahí nomás. Uy, qué derecha, cabrón. Vamos a intentar hacerlo derecho. No, iba a poner una letra, pero mejor no. Nos vemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Perfecto, Diego. Cuando dábamos el pasando la noche, ya tenemos ventana para espiar. Amigo, qué flotada. Mami, quien es el arquitecto aquí? Arquifacha, toma mucho alcohol, pero no pasa nada No, 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 no tomo tanto Es la autentica casa del árbol porque tenemos la rama dentro de la casa Hay que adornarla con luces Muy bien, facha, ¿sabes todo del facho? Está buena la comida No, chiquito Guarda, dice facho que no ha comido Arquifachito ¡Viste! Es un canchero, sos el que sabe Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá ¿Podemos seguir trabajando? Amigos, ya se hizo de noche Seguimos acá con el arquitecto Gracias, gracias Doc Mira, vine acá a ayudar Eh, no, sigo viendo los planos, a ver qué No, estos no son los planos Una niña Una pollita esa Sí, sí, perdón Para mí no falta una ventana en la pared del fondo Ah, eso era lo que te iba a decir Aquí falta una ventana Ay, ay, se le cañó Se le cañó Arquitecto, ¿qué pasó? Se le vino el techo abajo, arquitecto No es que los planos no tienen techo Entonces no sé cómo poner el techo Eh, amigos, son cosas que pueden pasar en la casa del árbol A ver, Facho, vení Vamos a hacer una ventana ¿Dónde va a hacer la ventana? Como por acá Acá Ahí, ahí Ahí, ahí Y le damos así, ¿no? Así Exacto Facho Vamos a construir ¿Sabes que falta acá un puff? Sí, pero eso cuando terminemos Todavía se nos cae el techo, boludo Se mueve y te da las pollitas si se cae el techo No, 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 hay que hacer la ventana primero Vamos con la ventana Bueno, el techo Desde acá Hasta acá Lo voy a poner ¡Oh, güey! Ahí Bueno, vámonos De aquí Ya sabe, ya sabe todo ¡Asco, torcida! ¡Listo! Tenemos ventana Espere, espere No pasó nada Ya tenemos ventana ¡Qué buena, yo te di! Sí, sí ¡Oh! Amigos, esto está quedando increíble No damos más O sea, estamos hace horas haciéndolo ¿Quiénes? Eh, nosotros tres Vos, Jambanga y yo Porque vos hizo todo el día de... No, no lo había visto ¡Qué mal! Son malos, porre ¿Quién está yo? ¿Ten las maderitas? A cortar Me entró una astilla en el ojo Vean como quedó la ventana ¡Uy! Acá vemos todos, vean Allá vemos a los que no hicieron nada hoy Amigos, en serio Esto es el sueño de mi infancia Y encima es enorme Así que vamos a tener mucho espacio para decorarla Tenemos que terminar de hacer una pared y una puerta ¡Eh! ¡Arquitecto, arquitecto! Hasta con una rama... Es bien casa del árbol, eh Hasta con una rama del árbol, de verdad En el medio, eh ¿Quién hizo esta arquitectura? ¿Quién la hizo? ¡Ah, el Pacho! Pacho dice que hizo todo... Ah, Pacho, vos pusiste esta rama ahí a propósito en el árbol No, ¿quién hizo el roto para que la cerraran? ¡El Pacho! Bueno, amigos Vean la hora que es 1 y 54 de la mañana Empezamos a construir la casa a las 4 de la tarde Estamos hace más de 10 horas 10 horas nos tardó construir esto Pero la verdad Se cumplió mi sueño de la infancia Quiero que me acompañen Vean lo que es esta locura, eh ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, vean lo que es la casa del árbol, amigos! Tenemos acá la entrada Esta es la puerta Y vean lo que es por dentro ¡Es una locura! Bueno, acá tenemos una sábana Para sentarnos Un cuadro Un puff Que nos podemos soltar también Otro cuadro más Está enorme Vean lo grande que quedó Tenemos una rama del árbol ahí En el medio Que eso es una locura Porque la verdad Lo hace más parte del árbol Porque vean Es bien casa del árbol O sea, el árbol está ahí Y tenemos la rama por ahí Puso un astronauta acá Para las luces Vean el techo cómo se ve Increíble Tenemos ahí la caja de YouTube Un parlante para escuchar música La placa de los 10 millones Y obvio, no puede faltar Una buena película Amigos, y así quedó El resultado final La casa del árbol es una locura Les tengo un reto a todos ustedes Si dejan 250.000 likes En este video Vamos a pasar 24 horas En la casa del árbol Dormir acá Despertarnos acá Comer acá Hacer todo Así que, ya saben 250.000 likes Y todos a suscribirse ahora Así no se pierden el próximo video Ya saben Si no se quieren perder nada De las cosas que hacemos todos los días Me pueden seguir ahí en mi Instagram Arroba y en Lucas Les voy a dejar el Instagram De los chicos en la descripción del video Y nos vemos en el próximo video Familia Los amo un montón